Gaviota llega a donde están los recolectores y le dice que ella es Gaviota, que si ya la olvidaron. Esta les dice que está ahí porque las plantas del café están en peligro por lo de la arroya. Gaviota les dice que por eso vio conveniente hablar con ellos directamente ya que ella también fue recolectora y conoce muy bien las plantas. María se levanta y le dice que si es verdad que yo hubiera sido recolectora, sabría que ellos no tienen ni un minuto de su tiempo para escucharla. Y que si así fuera ahora no podría recoger ni medio galón, así es que Gaviota la reta y le dice que puede recoger muchísimo más que todos ellos. Entonces Gaviota le dice que apuesten 100 mil pesos para ver cómo ella les va a ganar. Y Gaviota empieza a recoger el café para poder ganar esta apuesta. Por el lado de Sebastián, Carlos Mario lo va a buscar y le dice que hay mucho ruido en los cafetales, que al parecer están teniendo problemas con las personas que enviaron a resolver lo de la arroya. Sebastián le dice que vaya a mirar y que le cuente y que esté al pendiente. Por su parte Gaviota ganó la apuesta, pero la plata que han apostado ella se las deja y les dice que vayan a tomar aguardiente entre todos.